Mi nombre es Mercedes Palomar, soy mamá, soy empresaria, hace 7 años fundé la comunidad de Leyes y Mujicas, que es considerada una de las comunidades de mujeres más grandes de Latinoamérica. Soy conferencista profesional y soy autora del libro Ponte las Pilas, que es una guía didáctica para mujeres que quieren emprender o crecer sus negocios. Mercedes, ¿por qué es importante visibilizar todo el trabajo que hacen las mujeres? Es muy importante visibilizar el trabajo que hacen todas las mujeres porque básicamente este país se mantiene por sus mujeres. Muchas veces no se toman en cuenta ni su historia, ni su apoyo, ni su talento. Y sabemos que las mujeres en México no nada más han hecho grandes proyectos y han hecho grandes cambios sociales. Me atreveré a decir que somos las constructoras de la sociedad, las curadoras por excelencia, las que hacemos que de algún modo funcione, funcionen las familias, funcionen las comunidades. Muchas veces no se reconoce, no se les da ese nombre. Desde la historia, desde la prehistoria, la mujer ha sido borrada de los grandes hitos de la historia. Entonces, creemos que hoy estamos en una época muy importante para nosotras y que ya nos debimos alzar la voz y a reconocernos unas a otras. Sigamos buscando esos espacios y esos ejemplos para que nuevas generaciones ya no tengan que recurrir a únicamente ejemplos masculinos en todos los ámbitos mujer. También estos ejemplos que sí existen, que son femininos, salgan a la luz y puedo ser ejemplo de inspiración para muchas mujeres. Platícanos un poco de tu libro. ¿Cuándo salió? ¿De qué trata? Bueno, Ponte las pilas es un libro que escribimos mi hermana y yo. Salió, me tocó planea el año pasado. Se llama Ponte las pilas. Ponte las pilas, justo le dices a esa mujer, vas, atrévete. Te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Tú mereces tener independencia económica. Cualquier independencia económica te va a dar decisiones. Mereces saber cómo hacerlo y cada vez cómo hacer lo mejor. Si bien el sistema ya funciona en su mayoría por los hombres, fue porque fue creado por ellos. Pero nosotras, mujeres, tenemos que crear nuestros espacios. Espacios que también nos funcionan a nosotras. Y de ese modo ser muy optimistarios. Entonces, este libro trata de inspiración para hacer negocio, pero también es didáctico para que anotes ahí a qué te vas a dedicar, cómo te vas a hacer, cuáles son los pasos y tus objetivos y tus metas, en qué calendario, cuánto lo vas a lograr. ¿Cuáles son los, digamos, obstáculos, trabas que tú ves que detectas en todas estas mujeres emprendedoras? Dos principalmente. Una es que para poder emprender en México, tanto hombres y mujeres, yo siempre he dicho que el emprendimiento en México es un deporte de alto riesgo, de alto riesgo, porque es complejo, pero además la mujer no se la crece. Entonces, primero tiene que trabajarse acá y acá para tener esa fuerza, para creérsela, para salir de más riesgos. Y la otra parte es, una vez que ya tenemos identificado, ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra pasión de vida? ¿Cómo queremos impactar? Tenemos que tener una buena estructura financiera y legal. Tenemos que perder el miedo a los números, hablar de dinero, a negociar, a tomar riesgos. Todos esos skills, todas esas herramientas o cualidades, tenemos que desarrollar a las mujeres para que se crece que el mundo se cae. No sé qué se hace. Claro. Mercedes, tú das coach, ¿cómo nos podemos acercar a ti? Claro que sí. Me encuentran en todas mis redes como Mercedes Palomar, Instagram Mercedes.Palomar. Y también estamos en todas las redes como arroba ley de multitas, si también queremos formar parte de esta comunidad, en donde somos ya más de un millón y medio de mujeres y buscan apoyo, buscan crecer, alguna impresionante o crecerse, ustedes mismas en su marca personal, pues acá nos da mucho gusto. En este sentido, ¿por qué es importante la sororidad, crear comunidad entre nosotras? Porque las mujeres, naturalmente, somos horizontales. Si nos va bien a una mujer, vamos por la que sigue, por la que sigue, por la que sigue. Y se nos ha dicho, en el tiempo, que no estemos juntas. Con frases que no vienen al caso, como mujeres juntas, ni juntas, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y para mí es importante recalcar que ese es un lado de la moneda, pero es el otro lado de la moneda, la mejor amiga de una mujer es otra mujer. Entonces, si queremos avanzar y llegar lejos, tenemos que caminar juntas. Reconocer el talento, la creatividad, el éxito en otra mujer. Eso es reconocer que nosotras mujeres también lo traemos, ese talento, esa creatividad y ese éxito por dentro. Juntas, somos sin partes. Listo. Ya para ir cerrando, me gustaría saber, ¿cómo fue tu trabajo como juez dentro de este concurso? Pues fue un proyecto muy bonito, al cual es la primera vez que participo como juez en un proyecto o en una iniciativa internacional. Por lo que a mí me gustó mucho poder compartir con otras cosas de nuestros países, sobre todo representar a las latinas, representar por supuesto mi país y a las latinas. Y una de las cosas que me sorprendió es ver la cantidad, una tercera parte de todas las aplicaciones que llegaron, vinieron de aquí, de México y de Latinoamérica. Entonces, eso quiere decir que las mujeres estamos revolucionando, que vienen años importantes para nosotras y que es un momento en que apretemos todas, ¿no? Vienen años muy, muy importantes para nosotros. Claro. Pues muchas gracias. Gracias y felicidades por todo tu trabajo. ¿Algo que quisieras agregar? Pues invitar a todas las mujeres a que se atrevan, a que si les da miedo en este mes de la mujer, las palabras que les quiero dejar es, participen en este tipo de iniciativas. Y si les da miedo, háganlo con miedo. No dejen de hacerlo. Den ese paso. Dale la pena. Por último, la sección se llama Lo que yo quiero y me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que Mercedes quiere? Lo que yo quiero es visibilizar a todas las mujeres, ayudarlas como puedan, cuando puedan y con lo que puedan. Pues muchas gracias. ¡Gracias!